Hay un vehículo abandonado en Roatán, Islas de la Bahía. Rapidito, son noticias puntuales, Carolina. Así es, mucha atención a estos informes especiales. A esta hora se reporta un vehículo abandonado, color gris, que ha aparecido esta mañana en el sector de Plan Grande. Se desconoce dónde está el conductor, cuál es el estado del conductor y por qué ese vehículo ha aparecido en ese sector, en Islas de la Bahía. Vamos a estar al pendiente para brindarle información de este hecho en la zona insular del país.